En la Gaceta de este 9 de marzo de 2016 salió publicado el decreto del Poder Ejecutivo que crea un nuevo distrito en el Cantón Generaleño, el 12º denominado La Amistad. Efraín Cordero, uno de los promotores para la creación, dijo que al salir la publicación se mostraron muy satisfechos. Inicialmente se pretendía que llevara el nombre de San Antonio, cabecera del distrito, pero había tres nombres en disputa, La Amistad, San Antonio y Río Grande. Al salir el decreto se dieron cuenta que se llamaría La Amistad. Dentro de algunos convenios que tuvimos con una comunidad que fue muy difícil poderla convencer, hay un documento que dice que ellos buscaron tres nombres, entre ellos fue San Antonio, La Amistad y Río Grande. Sin embargo nosotros siempre de un principio luchamos para que fuera el distrito de San Antonio. Me sorprendí enormemente cuando sale publicado que era el distrito de La Amistad, para nosotros fue una gran sorpresa. Sin embargo donde sí hubo algunas inconsistencias fue en las comunidades que lo conforman. Según el proceso de asambleas con vecinos y agrupaciones, las que acordaron unirse son Se segregaron de Platanares, San Carlos y Lourdes, del distrito de Pejiballe, Santa Cecilia, Santa Lucía, San Gabriel, Corralillo, San Antonio, San Antonio Abajo, Montezuma y Chinaquichá. Por esa razón los prometores no entienden por qué se incluyó a Oratorio, Platanares o bien otras localidades como San Roque y Santa Luisa que no existen. Resulta necesaria sobre ese tema y no he obtenido ninguna respuesta. Por ejemplo, en su momento se habló de San Miguel, cosa que hubo que al final decirles que no. Está Oratorio, desconociendo quién tomó ese nombre para meterlo en el proyecto, por lo menos en el decreto. Está Santa Luisa y San Roque, tampoco. Para nosotros es una sorpresa que esos nombres aparezcan en el documento oficial. Ahora pedirán realizar los cambios respectivos por medio de otra publicación donde quede claro la conformación. Y es que desde ya se trabaja en todo lo que esto conlleva. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional debe hacer los cambios de los límites y los mapas, un proceso en el cual se demorarían de dos y hasta seis meses. La intención de crear el distrito es para atraer más inversión estatal a las localidades. En las zonas acá estamos un poco aislados o desligados de los distritos de Platanares y específicamente de Pejiballe, que son la mayoría de comunidades que estaban representadas. Las gestiones no se hacían ahí, sino que las hacíamos generalmente en San Isidro. Veímos un grupo de personas la necesidad de crear nuestro propio distrito, no porque no queremos la gente de Pejiballe, eso hay que ser realista, sino porque queríamos centralizar un poco más las actividades nuestras. Traer nuestros propios recursos a través de un distrito, creemos que era necesario y vimos la necesidad de empezar con un proceso, o hace, como te decía, seis o más años, donde vendimos este proyecto a algunos políticos de turno, cosa que nos cobraba mucho dinero para iniciar los procesos, que eso sí hay que ser muy claros en eso. En San Antonio, cabecera del distrito, están muy complacidos con esta creación y esperan que pronto se cuente con más apoyo, según lo dijo el presidente de la Asociación de Desarrollo, William Araya. Nosotros muy contentos, la verdad que es una lucha que se ha hecho durante mucho tiempo, como decía Ramiro, varios años de venir procesando, yo soy uno que siempre he creído en eso, por las dificultades que hay para San Antonio con Pejiballe, no es como se dice, no es guerra con Pejiballe, sino que es por la que ustedes mismos han visto, la que llega allá atrás y se desvía a San Antonio, entonces es un poquito complicado estar viajando a Pejiballe, y entonces para nosotros y en especialidad mía, muy contento, la verdad. ¿Este es un distrito, sobre todo productor? Un distrito luchador, la verdad que San Antonio es un distrito de los que yo creo que, y usted lo ve, lo que se propone luchar por él, lo logra, y ahí estamos. ¿Qué producen acá? Banano, ahorita estamos en un proyecto de Banano Orgánico, estamos en café, o sea, somos un poquito fuertes en café, también se produce, estamos ahí con, hay ganadería, lecherías también, hay gente, poquitas, pero también hay, ¿qué más? De esta manera, Pérez de León pasa a detener de 11 a 12 distritos. 3 6 5 6 6 7 7 7 9 9 9